Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame con el apoyo del círculo de conocimiento de coordinadora y nuestro invitado a esta hora de emprendedor es Juan Gabriel Rubiano, es el gerente de Pigo, es una empresa de urbanismo que mejora el mundo coloreándolo. Ellos crean mobiliario urbano y superficies con materiales reciclados, con lo cual también estamos hablando de sostenibilidad. ¿Por qué Juan Gabriel apostarle al tema de la sostenibilidad desde que ustedes emprendieron? Bienvenido a Negocios en tu mundo. Bueno, muchas gracias por la invitación, de verdad que me siento muy alagado por esta invitación al programa. Pues simplemente yo siempre que quería, yo siempre quise montar algo, pero quería algo que de verdad dejara como un legado, o sea que no simplemente se perdieran el tiempo. Y qué mejor que hacer algo que de verdad mejore el mundo y resuelva un montón de problemas que en este momento son de muy difícil solución. Y no era solamente reutilizar esos productos de difícil disposición, sino también es que esa reutilización de esos productos aporte a que el mundo se vea mucho más bonito. Bueno, aquí hay algo que nos cuentan y es que tú dices que hay que rodearse bien porque uno solo no es capaz de hacerlo todo. ¿De qué se trata esa afirmación? Bueno, pues a mí siempre me gustó como leer a Maquiavelo y es un súper arte de la guerra antes de comenzar a emprender. Y siempre uno llegaba a la conclusión de que cualquier decisión que uno tuviera, pues tuviera que tomar debería rodearse muy bien y escuchar a opiniones de más personas para no irse equivocada. Y a la hora de emprender, pues valide esa afirmación ni siquiera cierto. Porque muchas veces, cuando uno comienza, uno es el vendedor, uno es el querente, uno es el mensajero, uno es la secretaria, uno es el contador. Y hay momentos en que haciendo tantas funciones uno termina equivocándose. Entonces es muy importante rodearse bien para tomar buenas decisiones. Bueno, muy bien. Antes de su siguiente pregunta, recuerden que la idea de que sean vivos es para que ustedes compartan, nos cuenten desde qué ciudades, países, nuestras, nos están viendo, nos escriban a esos comentarios. Le pregunten al emprendedor, al experto. Le pregunten al experto invitado que es Jorge Martínez hoy con el tema del plan de ventas. Así que tiene que ser un programa muy, muy interactivo. Por aquí Sara Vélez dice el mejor y le pone ahí corazoncitos y el meriño también pone ahí los aplausos. María Patricia Álvarez Castellón, manito arriba. Bueno, muy importante que nos pongan de qué ciudades y de qué países nos están viendo. Bueno, yo sí quiero saber por qué es importante pensar siempre en el peor de los escenarios. Eso no es ser demasiado pesimista. No, yo creo que antes, si uno es demasiado optimista, puede que le salgan las cosas mal y entonces uno no sabe qué hacer en esos casos. Si uno siempre piensa que todo le va a salir absolutamente bien y tiene un inconveniente, pues no sabe cómo resolver eso. Mientras que uno siempre piensa en el peor de los escenarios. Si se presenta una situación, uno de una u otra manera ya preveía qué podía ser una situación y muchas veces es más fácil solucionar un problema. Bueno, y para terminar, cuéntanos cuáles han sido esos peores escenarios que has tenido que vivir en este proceso de emprender. Bueno, muchas veces uno se rodea mal, entonces uno cree que una persona es muy buena en algo y escucha ciegamente a esa persona y cuando toma la decisión se equivoca. Eso nos pasó en nuestro primer proyecto. Te tuvimos que importar unas cosas y no me asesoré muy bien y a la hora de hacer la importación se perdió un montón de plata que no tenía, porque una emprendida generalmente no tiene. Pero también rodándome de, no escuchando una sola opinión, pude tomar mejores decisiones para salir adelante. Bueno, Juan Gabriel, mirando esa cámara a la izquierda ahí, que es la del primer plano, nos va a decir por qué hacer negocios contigo. Bueno, hacer negocios contigo es muy importante porque nosotros vamos a hacer de este mundo un lugar mejor, porque básicamente vamos a a reutilizar productos que si no los utilizamos nosotros y no los vamos a utilizar van a terminar en el mar y todos hemos visto las consecuencias de eso. Aparte, vamos a hacer que la ciudad sea un lugar mucho más cómodo, mucho más incluyente y mucho más hermoso, lleno de color. Gracias.